Comparto la anécdota de un hombre que mientras conducía su vehículo decidió rebasar en un puente porque llevaba prisa y había muchos vehículos delante, a pesar de haber leído un enorme letrero que lo prohibía. En el extremo del puente había un agente policial que al ver lo que había hecho le pidió que se detuviera. Luego de reprenderlo, sacó su talonario de contravenciones cuando le pregunta ¿Usted no leyó el letrero en el puente? Le respondió que sí y que cuando pasó los camiones sabía que no debía hacerlo. Se daba cuenta de que estaba violando un reglamento. Recordó todo esto, pero hubo una cosa que no pensó. Encontrar al agente policial en el extremo del puente. Creía que podía violar la ley impunemente, como lo creen tantos otros mortales. No había pensado que lo pudiesen sorprender en flagrante delito. Y es que no tardamos en cruzar este puente que llamamos la vida, por el cual recorremos el corto trecho que hay entre el nacimiento y la muerte. No debemos sorprendernos si en el extremo del camino nos encontramos con que es necesario dar cuenta de todas las veces en que hemos violado las leyes de Dios. Al acercarnos al puente, vemos el letrero del decálogo o ley de Dios. La ley molesta a algunas personas porque es como el agente policial al extremo del puente. Nos señala nuestras faltas y nos advierte para enmendar nuestro camino. Porque como está escrito, la paga del pecado es la muerte. La ley molesta a algunas personas porque es la muerte.